Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo video te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te de cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Fue identificada mujer de 21 años asesinada en Yamasa por su expareja. Familiares dicen había orden de alejamiento. Se trata de Rosmelisa de la Rosa, de 21 años edad, la cual perdió la vida en momentos en que su expareja y padre de sus hijos le diera varias estocadas. El hecho ocurrió la noche del domingo pasado en la comunidad San Antonio del municipio Yamasa, provincia Monteplata. Por otro lado, dándole seguimiento a un acontecimiento en el que un pequeño grupo de personas se hallaban desaparecidas, la situación ha dado un lamentable giro, ya que las autoridades han confirmado que un cadáver ha sido recuperado de las aguas del río partido en Villatrina, provincia Espaillat. Sin embargo, no todos son hechos que lamentar, puesto que las ocho personas que habían sido reportadas como desaparecidas han sido encontradas con vida. La persona, identificada como Ramón Miguel Blanco, ejercía como profesor y también era miembro activo de la defensa civil. Blanco, quien residía en el sector Los Laureles de Villatrina, fue localizado sin vida en el río. Las labores de búsqueda y rescate, llevadas a cabo por varias brigadas de rescate de los organismos de socorro, incluyendo el cuerpo de bomberos de Moca, culminaron en el triste hallazgo de su cuerpo. Por otra parte, las ocho personas que habían sido reportadas como desaparecidas trajeron consigo buenas noticias con su hallazgo. Las intensas labores de búsqueda y rescate permitieron ubicar a todos los individuos con vida, brindando un respiro de alivio en medio de la preocupante situación. Aunque las identidades de los demás rescatados no han sido proporcionadas en este momento, se espera que las autoridades compartan más detalles en los próximos comunicados, ya que según información oficial, además de Ramón hay otra persona fallecida. La comunidad de Villatrina y sus alrededores se mantienen en alerta ante las condiciones climáticas adversas que han resultado en el aumento del caudal del río partido. Las autoridades continúan trabajando arduamente para garantizar la seguridad de los residentes y prevenir futuros incidentes similares.